Antes de comenzar este video quisiera darle las gracias a Electronic Arts por haberme regalado este código anticipado para yo poder estar trayendo estos videos del día de hoy Muchísimas gracias EA y ahora sí, adentro video Bueno pues hola a todo el mundo de nuevo, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy Y sean bienvenidos a la segunda review de los DINUS 4 Moschino Pack de Acesorios La verdad que nos llevamos un poquito un mal sabor de boca con el CAS Pero la verdad estoy esperando a que estos objetos sean muy chulos para poder Aunque sea respirar un poquito y esperar a probar el gameplay para así poder dar mi review final de lo que me pareció este pack Así que sin más nada, no quiero que este video sea eterno Nuevamente es gracias Electronic Arts por regalarme este código para yo poder estar trayendo estos videos Y vamos de una vez a comenzar a ver estos objetos, pues lo que veo son súper poquitos Pero bueno, vamos a tratar de verlos a detalles y ver que, por favor, que valgan la pena Es lo único que pido, lo pido de verdad, mostrar todo Ok, ¿qué les parece si comenzamos con este silloncito? Voy a tratar de poner los dos para ver Ok, ok, ok Estoy viendo algo que me gusta, me gusta bastante, me encanta esta textura, me parece súper bonita, como les digo No sé si vieron el video anterior donde veía el CAS Si quieren por favor véanlo y vean el principio donde les digo que la verdad Este pack tiene mucho mi estilo en cuanto a construcción, en cuanto a ambientación Porque me encantan las cosas así, o sea, que se puedan ver como un loft, como de estudio, como un estudio en Nueva York, en la cima de un edificio Me gusta muchísimo, me parece que este pack puede ir muy de la mano y se vería muy bonito con lo que es urbanitas Y me encanta mucho este sillón, supongo que este tendrá los mismos recolores, obviamente Y sí, me gusta bastante, miren que bonito se ve Miren que bonito está este rojo Pero mi favorito va a ser este, de verdad, me gusta mucho Y miren como se ve juntos A ver, ¿qué es esto? Una mesita auxiliar Me gusta mucho, mucho, mucho Ya va, déjame activar el Move Objects ¿Qué? Ok, no sabía que ahora esto se ponía en color azul Listo, ok Me gusta esta mesita porque me gusta que sea como a la misma altura del sillón Es algo que no creo que haya, no creo que hay otras mesitas que sean así, la verdad Me gusta mucho No sé ustedes, a mí me está gustando bastante lo que es la comodidad Me gusta mucho esta mesita también porque, ¿me entienden? El conjunto va completo Entonces me gusta como que todo pueda ir junto Que no haga falta como que, no sé, y que los colores realmente sí peguen entre sí Me gusta mucho también eso Cofre, transporte, esto es algo, uno de los objetos que más quería cuando vi el tránsito Que es esta mesa como de centro Pero como es una caja donde guardan las luces de la fotografía Me gusta mucho porque, como les digo, es un estilo que va muy, muy conmigo O sea, miren esto Me parece que se vería súper bien en una casa, así en la sala, en un loft industrial No sé, me gusta mucho y me dieron muchas ganas de construir A ver, bueno, voy a poner una pared porque al parecer hay algo aquí que necesitamos una pared Dejame ponerla aquí, chiquita porque realmente No es que vayamos a utilizar mucho la pared Tenemos esto que son cosas de cámara Me gusta mucho porque, bueno, es que todo el pack va en torno a esto Entonces obviamente deberíamos tener cosas como esta Y yo como una persona que le gusta mucho este tipo de cosas Me parece que está bonito y que los detalles están bien cuidados Miren, aquí tenemos como estos para la luz Como unas tarjeticas, no sé para qué serán Pero sí, ahí están También tenemos este pedestal Que yo no soy fan de los pedestales Nunca los utilizo Y más sabiendo que cuestan mil simoleones Pero bueno, no está feo Supongo que así les daba de sacar provecho Trípode fotográfico Miren, el trípode para poder hacer los estudios donde queramos Esto es lo que yo quería Quería muchísimo poder tener esto Porque era muy estresante tener que nada más tomar fotos en el trípode En el puesto este de fotografía que viene con a trabajar Simplemente tener que utilizarlos como que ahí No me gustaba tanto Pero bueno, ya lo podemos utilizar fuera ¿Qué es esto? Supongo que esto ¿Qué? Marcador para modelos ¡Oh! O sea que yo puedo poner a los modelos donde me dé la gana O sea, esto es como un teleporter Principalmente ¿Qué? Ok, me gusta mucho eso Eso sí lo voy a utilizar bastante Ya quiero probarlo ¡Oh my god! Amo estas fotos Ok, me gusta muchísimo Me encanta como el estilo que da Y me encantan estas O sea, esta de la persona aquí Wow, que profundo No sé, me gusta mucho También tenemos este espejo Que es como un BAM De un cómic Está bonito O sea, si tú sabes utilizar ese estilo Te va a gustar bastante A ver, tenemos aquí una escultura De un osito polar Bastante minimalista Bastante tumblr No sé, bastante edgy Con unos lentes No sé, me gusta mucho como que el detallito de los lentes Me gusta bastante este objeto Aquí tenemos uno de los objetos que más quería también Que son este pack de revistas No sé, me llamaba muchísimo la atención ver cómo se iba a ver Miren qué genial se ve Y eso me va a ayudar a decorar muchas áreas Todo lo que sea clutter Lo acepto y lo agradezco muchísimo ¿Qué es esto? Escultura, fracaso fotográfico Ah, esto es muy típico de las personas que tienen cámaras Que les gusta la fotografía Cuando alguna cámara se daña Siempre la guardan y la ponen como de decoración Entonces la verdad me gustó bastante el detallito Me gusta, me gusta Montón de ampoules ¿Qué es esto? Ah, bueno, son amplificadores Pero yo pensaba que iban a ser como unas bocinas Pero me gustan mucho Porque son pequeñas cositas que te ayudan a decorar el ambiente No sé La verdad sí me gusta mucho ese objeto Quiero ver los recolores Ok, ok Se adapta a cualquier espacio También tenemos esta alfombra Que al parecer tienen más o menos texturas así Bastante minimalista Bastante, que se ve súper bien Como les digo, en un loft industrial En un estudio Sí me gusta bastante Me gusta Y se puede hacer más chiquita, más grande Como ustedes saben Ah, ok O sea, ya va Estas cosas están en el modo comprar Los nuevos marcos de foto Marcos de fotos digital O sea, como que Ya va Déjame leerlo El nuevo modo de exponer tus fotos Sin ocupar por completo tus paredes O sea, estas se las va a ir pasando Ahorita vamos a probarlo Esto de las fotografías Para poder ver cómo se hacen En este mismo video Porque la verdad Me llama la atención ver esto Supongo que las fotos irán pasando Como los portarretratos digitales Y supongo que aquí tendremos que arrastrar La foto que queramos poner aquí No sé Entiendo yo que será así Wow Wow, me gusta mucho Me gusta mucho esto Me llama mucho la atención Ya que me encanta jugar con familias Entonces me encanta Y estos Ok, ok Me gusta, me gusta Aquí tenemos esta cosa Que, bueno No es que la vaya a usar mucho Porque no soy muy fan De este tipo de cosas Pero bueno Sé que hay personas que sí la usarán Así que hay personas que sí les va a gustar Usar mucho eso Aquí tenemos el puesto fotográfico Al parecer Vamos a ver qué colores tiene Tiene colores fijos Me gusta eso Sólidos, perdón Esto que son mitad y mitad Esto es más así Más minimalista Me gusta No tiene tantos colores Pero cualquier creador De contenido personalizado Te pone esto De cualquier color En dos segundos ¿Qué es esto? Biombo Esto es un biombo Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Este biombo así Miren O sea, es como que un vidrio Y ya No sé Me gusta mucho Me encantan esas cosas Que son así simples Así que no Fondo recto de estudio Ah, miren Este es como que un fondo también Ah, pero es un fondo blanco Y ya Vamos a ver Estos fondos divertidos Y festivos Animarán cualquier sesión fotográfica Y que te ayudarán A conseguir un refuerzo visual Para tus fotos Que sin duda Propulsarán tus Instagram De moda al estrellato Me encanta Esto de Instagram Y tenemos Estas que son curvas Ah, miren Para poder ponerlo así Me gusta Quiero probar ahorita A ver si eso se puede cambiar O algo Tenemos las luces De fotografía Supongo que se tendrán Que poner así Como que mirando para allá Y así Me gusta que traiga Aunque sea varios colores Me encanta Me encanta Me gusta la temática del pack Por lo menos los objetos Todos me están gustando Así sean tan poquitos Por lo menos me gustan Me gusta también esta lámpara De hecho yo esta lámpara La pusiera hasta De decoración en una casa No sé ustedes Pero yo sí También tenemos Estas lámparas Que eran hermosas En el trailer Y son hermosas Aquí Me encantan Me fascinan Demasiado Demasiado me gustan También tenemos esta lámpara No Si león No Sin neón Ah o sea Si son de neón full Oh Me gusta Tenemos este librero Que también lo vimos En el trailer Y la verdad Que yo estaba encantado Porque me encantó Esta mata que está cayendo No sé Me encanta el estilo Que tiene el pack En cuanto a objetos Eso sí se los voy a aplaudir Me parece que está escaso Sí Pero por lo menos La calidad Sí se nota O por lo menos Yo la noto La verdad Y me encanta esto Demasiado Yo quiero de hecho Uno de estos para mi habitación O sea poder tener una Un perchero así En la habitación Y esto me va a ayudar mucho A decorar Porque me encanta Y parece que aquí también Tenemos una camarita Pero se desbloquea Llenando por primera vez Al máximo El indicador de rendimiento De la profesión De trabajador autónomo Por la rama Fotógrafo autónomo Ah o sea La carrera de autónomo O sea la carrera de fotógrafo De esto Está junto con lo de autónomo Que tuvimos en un ¿Cómo se dice? En una actualización pasada Ok ya entendí Bueno Los objetos La verdad que Sí me gustaron Me parecen demasiado poquitos Igual que el CAS Trae muy pocos objetos Pero en mi opinión Me gusta mucho Lo poquito que trajo Y sí me gusta Ahora me tocará Probar el gameplay Para ver si realmente Vale la pena Pero bueno Me encantaría saber Ustedes en los comentarios Que les parecen Estos objetos Pero antes de irnos Quiero probar Lo que es la fotografía Lo que voy a hacer es Déjame ver si puedo Hacer esto aquí Vamos a poner aquí ¿Qué les parece Si ponemos aquí la cámara? Ponemos aquí La cosa de modelos Vamos a ponerlo aquí Y vamos a A poner una cámara Supongo yo Supongo que Tendremos que poner cámara Ya va Electrónica Creo que es Aquí Sí aquí Vamos a ver Ok perfecto Si se ponen así Y vamos a ver ¿Qué tal? Vamos a pasar al modo vivir A ver cómo funciona Todo esto Ok ya traje los Sims Para acá Vamos a pedirle a ella Que espere al fotógrafo Y vamos a pedirle a él No No vayas al librero ¿Qué te parece si A ver Hacerse foto con Hacerle foto a Sim Sobremarcador Para modelos Esto Eli Pero Vamos a ver Ok Están con un poquito fritos Porque tuve que Porque tuve que cambiar El clima Ok 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 Ya estoy viendo Ok Ok Vamos a tratar de ver Cómo es esto Aquí tenemos las emociones Por defecto Tristeza Cómo es tristeza Ajá Cambia tristeza O estos que son No entiendo Ah aquí cambia la pose Ok Esto es Moda Oh my god No 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 Ya vaya 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 Yo no puedo con esto Esto me encanta O sea default Esto se lo hace por defecto Mira las fotos Como si Oh Que es tu tristeza Ok Trae dos nada más Pero supongo que alguien descubrirá Cómo poner las poses Del pose player En esto O eso espero Tenemos aquí que Reflexión Me gusta Me gusta Moda Estas son las mejores Estas son las mejores Totalmente Las de moda Quiero hacer revistas Quiero hacer de todo A ver Que es esto Enamorada Coquetería Oh 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 Perdónenla Perdónenla Perdónen a ella Perdónenla Miren Me encanta Oh Ay me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Trae demasiadas pocas cosas Pero me encanta Esto que es De celebración Con entusiasmo Me gustan también Guasa Ay Dios mío Me encantan Y este es Relajación Estas son como tranquilas Como para fotos De graduada De etc Ok Me gusta mucho esta opción Miren Ahora podemos tomar 10 fotos En vez de 5 A ver Vamos a ponerle Una pose que me gusta Y la de moda Me gusta Esta La que viene ahora No Hay otra Hay otra Hay otra Esta Vamos a dejarle esta Vamos a tomarle las fotos Para ver como se ve Ok Perfecto Vamos a ver como las podemos poner En el En el aparatico este de aquí Si se pueden poner ahí A ver Ok no funciona así Vamos a ver Gestionar inventario fotográfico Ah exacto Le ponemos estas fotos Y irán pasando Supongo yo Si o sea Supongo que irán pasando Si hay más de una foto Ok me gusta eso Supongo que esto Ah miren Exacto Eso es lo que yo quería saber Si esto era simplemente Arrastrándolo así Y parece que si era simplemente Arrastrándolo Bueno no sé Por qué esta Que le pasa a esta Porque no la puedo poner ahí Ah supongo que aquí será Una de las fotos más grandes O sea la foto mediana Va aquí Y aquí fotos chiquitas Ok Me gusta mucho esto Creo que la La profesión y todo eso La vamos a explorar En otra cosita Pero Si la verdad Que estoy bastante feliz No sé Me gusta mucho Como la cosa de la fotografía Perdóneme Pero si Me gustaría saber Cuál es su opinión De verdad De verdad De verdad De verdad La quiero saber Sé que muchos odian el pack Pero después de ver la review De ver varias reviews Quiero saber Qué opinan ustedes Déjenme en los comentarios Recuerden suscribirse Que al canal Si no le están Activar la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos También No olviden Seguir mis redes sociales Que tienen todos los links Allá abajito en la descripción Y sin más nada que decirles Recuerden que los amo muchísimo Que los extrañé demasiado Y nos vemos en la próxima Chao Ok Por poquito de estúpido Se me olvidan Las cosas más importantes Como las paredes Miren estas Ok Son todas como así Pero me gustan mucho También tenemos estas Pero yo creo que lo más bonito Son las puertas Miren esta puerta Corrediza Es demasiado 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 Perfecta para mí No sé Me encanta demasiado Me parece la cosa más No sé Me encanta Me encanta demasiado Pero los reyes De este pack Son estas Ventanas Que están Entreabiertas Y son así Y pueden ser también No puedo No puedo No puedo Con estas puertas No puedo Con estas ventanas No puedo No puedo Simplemente Mi vida no da para esto Me encantan Me encantan Me encantan Demasiado Me encantan Ok Ok Ahora sí Nos vemos en la próxima Los amo Chau